Jesús de la merced, rostro de Cristo, rostro de hombre, rostro de Dios, tempestad divina, bálsamo dulce de los corazones, roca de gracia y mirada eterna de yo soy, Jesús de la reseña, león de Judá del Cucurucho, del Romano y del Nazareno, estandarte perpetuo de la esperanza morada, patrón jurado, alfa y omega del tiempo, amado Nazareno, que sudas diamantes de ternura por tu pueblo, tú eres una explosión barroca de amor trino, tu ternura hace temblar a los infiernos, tus manos sostienen las veladoras y las oraciones de los ciclos, dicen que tienes autor, solo Dios es culpable de tu esplendor, un cedro enamorado se abrió el alma, cual pesebre a tu rostro y tus manos, y Mateo de Zúñiga fue ungido como instrumento, no como escultor, un José, no de Arimatea, sino de la cerda, tejió tu encarnado de verdadero hombre y un millón de estrellas invadieron tu mirada, Jesús de la merced, ni las túnicas pueden esconder tu sencillez, tú no eres historia, eres el señor de los tiempos, tu presencia es la presencia, y la muy leal y muy noble devota ciudad de Santiago, postrada, enmudece sus campanas al psicolaj. El martes y el viernes, palpita estrujada la Jerusalén maya del POM y el TUM, Nazareno mercedario, tu espalda cobija la miseria y el dolor de la humanidad, tu boca entreabierta, hace agonizar la maldad humana, tu rostro, esconde el lorev, el sinaí y el calvario, tu merced, es la fuerza expansiva que levanta a leprosos, paralíticos y ciegos, Jesús de la merced, muero cuando mis hombros, se vuelven oblación gritando, Señor Pequé. Y nazco cuando me siento abrazado con las alas de tu tierna majestad desde la fosa de mi pecado. Guatevisión y eventos católicos presentan la procesión de Jesús de la merced, todo un pueblo unido por su fe. Transmisión en directo, este sábado 26 de febrero, a partir de las 8.30 de la mañana, solo por Guatevisión. Lo mejor que ves. Un gusto poder compartir con todos ustedes en esta edición especial de El Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa. ¿Por qué edición especial? Porque estamos conmemorando los 300 años de patrón jurado de la devota ciudad de Guatemala, a Jesús Nazareno de la merced y estamos a pocos días de vivir este magno cortejo procesional. Ustedes se recordarán en las Eucaristías de los domingos y en la Semana Santa 2020, cuando el padre Orlando Aguilar encendía el sirio, le ponía el turno a la imagen de Jesús Nazareno, patrón jurado y le hacía la promesa que iba a salir nuevamente para estar con sus devotos en las calles, para ver esos rostros, para ver esas plegarias de todas las abuelitas, los abuelitos, de todos los católicos y guatemaltecos, el gracias Señor en cada una de las esquinas. Y por eso estamos reunidos en este programa, en esta edición especial del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa, el licenciado Miguel Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lick, bienvenido a esta edición, nuevamente en un cortejo procesional histórico. Vivimos el centenario, el tricentenario de consagración y ahora el tricentenario del patronazgo de Jesús de la Merced. Bueno, para mí es un gusto, un privilegio estar en esta mesa con directos amigos, en un morado especial, pero también en una conmemoración muy especial. Estamos conmemorando 300 años de la declaratoria municipal de Jesús Nazareno de la Merced, como patrón de la ciudad contra las pestes, calamidades, temblores, terremotos. Pero es importante que hablemos un poco de Jesús de la Merced, qué pasaba en el entorno. Bueno, era 27 de marzo de 1655, una sorpresa para los habitantes de la ciudad de Santiago de Guatemala. Van a la Merced y se encuentran con el nazareno de la cofradía, con el nazareno de la Merced. ¿Y qué hicieron? Darle gracias a Dios por haber permitido que un artista, hijo suyo, hiciera una obra, un retrato suyo tan perfecto. No hay quien no quisiera tener una copia suya en la pintura o en la escultura. Motivó, cambió los ánimos, pero ¿qué pasaba? Se venía con imágenes renacentistas o, podemos hablar, platerezcas, manieristas, que no eran muy expresivas. Pero Mateo de Zúñiga se deja influir por las nuevas ideas del barroco y hace una imagen con un movimiento salomónico, con expresión, con dulzura y esto conmovió. Fue tan grande el impacto que año con año se notó crecimiento en su procesión de penitencia. Pero fue tan grande la devoción que salió más allá de las fronteras que hubo de ser consagrado. Se buscó un rito único para poder reconocer toda esa devoción a Jesús nazareno. Y fue entonces consagrado por el obispo de Guatemala, Juan Bautista Álvarez de Toledo, el inolvidable 5 de agosto de 1717. Pero ¿qué pasaba? Era tanta la devoción que el día 18 de febrero de 1721 la cofradía de Jesús nazareno de la Merced y la Orden Mercedaria se dirigen al muy noble ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, la capital del reino, una de las ciudades más importantes del continente. Ese ayuntamiento es entonces un poder que maneja... La muy leal y la muy noble ciudad de Guatemala. Entonces representa un poder, el control de la ciudad de Guatemala. Entonces esa municipalidad hace suyo esta invitación, acéptalo. Y el día primer viernes de cuaresma, 28 de febrero de 1721, acompañado de maceros, es decir, la elegancia que le da aporte al cuerpo edil, vestidos con galas. Licenciado, antes de entrar al acto donde se juró como patrón de la ciudad de Guatemala, le quiero dar la más cordial bienvenida a Filip Chicola en esta edición especial del Más Morado. Filip, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Siempre qué gusto poder entrar hasta sus hogares, compartir con ustedes una noche más esta edición del Más Morado, con las expectativas y los nervios de punta. La historia... No, es que estamos a 12 horas. Estamos a 12 horas, Joshua. Así es. Hemos pasado dos años sin cortejos profesionales y estamos a menos de 12 horas de ver a Jesús de la Merced recorriendo las calles del centro histórico. Yo personalmente tengo unos nervios que siento que no voy a dormir hoy. La historia de Jesús es apasionante. El nombramiento de patronazgo también es apasionante. Pero lo que estamos viviendo en este 2022 creo que va a marcar para la historia porque como lo hemos hablado y como bien lo decís vos, es la primera procesión que sale. A ver qué es lo que va a pasar. Creo que todos tenemos esa expectativa. Sale en el anda grande, en el anda de 90 brazos. Y es el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced, el patrón jurado, el patrón contra las calamidades. Es decir, si hubiéramos podido elegir un cortejo simbólico para mandar el mensaje de decir, como guatemaltecos, como católicos, pues superamos estos dos años de vicisitudes, estamos regresando a la normalidad, qué mejor que sea un cortejo de Jesús de la Merced. Por lo que representa Jesús de la Merced, no solo... A ver, yo siempre hago el argumento de que la Semana Santa y la Cuaresma no solo hay que verla desde la perspectiva espiritual religiosa. Jesús de la Merced representa el ícono en términos de imaginería en Guatemala por su vinculación a la historia social, económica y política del país. Jesús de la Merced tiene todos los títulos que hemos platicado en programas anteriores. Y de verdad, yo creo que ni aunque lo hubiéramos diseñado esto en una trama hace cinco años, sería tan perfecta que la primera procesión después de estos dos años de suspensión, después de esta plaga del siglo XXI, sea Jesús de la Merced. Yo creo que este es... Y sin hora de regreso. Y sin hora de regreso, que es, como les digo, yo no sé, yo siento que hoy no voy a dormir, hoy siento que no voy a dormir porque tengo los nervios, las expectativas, la ansiedad hasta arriba, porque como cucuruchos esperamos dos años por esto y estamos a la vuelta del estado. Hay detalles que creo que lo vamos a hablar durante toda la cuaresma, este es un programa especial, según los protocolos que se anunciaron en la pastoral de religiosidad popular, el no llevar incienso me causa a mí un poco de preocupación, porque era un elemento sumamente fundamental, que eran las volutas de incienso que purificaban el ambiente, o sea, que iban abriendo el cortejo procesional, en sí el anda. Y segundo, el no ver niños. Al final entiendo la seguridad, la salud, pero los niños son los que mantienen vivas estas tradiciones. El día, no sabemos si hoy estoy, mañana no estamos, o sea, nuestra generación, pero los niños, la evangelización que hace un padre o un abuelo que le diga al niño, mira, ahí va Jesús. Que eso lo vemos en todos los cortejos procesionales. A ver qué es lo que pasa. Yo creo que, a ver, la Semana Santa, la cuaresma están regresando. Pero todavía no van a regresar al 100% a como era en marzo del 2020, antes de la pandemia. Creo que todavía hay un periodo de ajuste, de ahí el concepto de la nueva normalidad. Creo que, para empezar, ver a los devotos cargadores con mascarilla, completamente distinto. A mí, digamos, una de las dudas que yo tengo es cómo las hermandades y las asociaciones van a reorganizarlos, el orden dentro del cortejo. O sea, esa es una de las cosas que me genera mucho interés en ver, digamos, todos los planes logísticos que tienen las hermandades. ¿Cómo van a cambiar los cortejos? O sea, quitar los incensarios es un mecanismo de precaución, pero también mi duda es, ¿qué otras cosas se van a hacer distintas? Yo creo que eso también me desata ese interés particular en ver las sorpresas que nos tienen preparadas las hermandades de cómo van a tratar de reorganizar los cortejos como los conocemos para que se pueda llevar a cabo siempre cuidando los protocolos de bioseguridad que son necesarios en un contexto como el que estamos. Yo creo que esa mezcla de tener una Semana Santa distinta donde no estamos al 100% como era en 2019-2020, creo que va a ser interesante y creo que va a ser de esta Semana Santa 2022 un hito histórico en la historia de las conmemoraciones de tradición popular en Guatemala. Totalmente. Y en esta oportunidad por ser un programa especial conmemorando los 300 años de patrón jurado de Jesús Nazareno de la Merced, tenemos a un invitado especial. Normalmente en el morado no solemos tener invitados especiales, pero esta es una ocasión única porque va a quedar en la historia este cortejo procesional con la anuencia del padre Orlando Aguilar y miembro de la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. Le doy la más cordial bienvenida a Fernando de León Valdeavellano. Fernando, bienvenido al más morado. Gracias, Joshua. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación especial. En este programa, este día, que no solo para nosotros, las personas que vamos a acompañar a Jesús mañana, estamos muertos de los nervios y con una emoción, como ya lo comentaron, Elik y Filip también, realmente para mí es un momento muy especial el poder compartir con ustedes estas anécdotas y estos momentos que vamos a compartir brevemente porque para hablar de Jesús de la Merced podemos hablar horas de horas, días de días o incluso meses, ¿por qué no? Entonces, la verdad es que muy emocionado ha sido un tiempo largo de espera para volver a ver al patrón jurado en las calles de la devota ciudad de Guatemala. Devoción que se hereda de generación en generación Fernando y su familia devotos a Jesús Nazareno de la Merced. Y ahora sí, licenciado, podemos volver y regresar estos 300 años y situarnos en ese momento donde los maceros llegaron con todas sus galas en el Templo de la Merced delante de la preciosísima imagen. Si solo pensemos en la indumentaria del barroco, aquella elegancia de aquellas lovas del ayuntamiento, es decir, es el poder real de la ciudad de Guatemala, revestidos en galas con sus maceros recibidos en la puerta por la orden de la Merced y la cofradía y conducirlos a la capilla donde se encontraba Jesús Nazareno de la Merced. Se colocó una mesa sobre la cual se puso el libro de los cuatro evangelios. Como parte del ritual, la municipalidad, a través del alcalde primero de voto, coloca la mano derecha y lo hacen todos los civiles sobre el libro y juran a quien tiene enfrente simbóricamente Jesús Nazareno de la Merced, patrón, jurado de la ciudad contra pestes, calamidades, temblores y terremotos. Fuera de ese momento de la solemnidad y ese juramento hay un compromiso. A partir del próximo Marte Santo el ayuntamiento participa en la procesión que ya existía, la procesión de Marte Santo llamada la reseña y eso me va a permitir lo siguiente. La procesión posiblemente viene de finales del siglo XVII. aparece ya una mención en 1702 como la reseña, pero ¿qué es la reseña? Tenemos la procesión la noche de Jueves Santo que es de rigor, es de penitencia, pero la del Marte Santo en la mañana era una procesión más convencional donde asistían distintos miembros de la sociedad guatemalense sin túnicas, sino que con la indumentaria del momento y esta procesión era una invitación, una reseñar hacia la noche de Jueves Santo que sería la procesión de penitencia, pero a partir de la procesión del Marte Santo 1721 la reseña se convierte en reseñar el patronazgo que Jesús de la Merced ejerce sobre la ciudad de Guatemala y aquí la presencia del pendón de la ciudad porque precisamente el día del juramento dentro de los maceros va el pendón de la ciudad el que se coloca en la tapía por lo cual es un elemento histórico sumamente importante que en la procesión actual de la reseña se mantenga el emblema de la ciudad porque nos está recordando este evento que estamos conmemorando a 300 años atrás bueno estos son y aún se mantiene el estandarte licenciado en la actualidad el estandarte con el escudo de la ciudad de Guatemala está en el cortejo procesional ese es el pendón de la ciudad de Guatemala por eso decía que es muy importante que se mantenga porque es el origen mismo de la procesión es el elemento que nos está recordando este patronazgo de Jesús de la Merced recordemos de que los privilegios las prerrogativas del ayuntamiento están constituidas en la nueva ordenada de la asunción tal y como lo estipuló el real acuerdo el día 15 de diciembre de 1775 bueno y todo esto que he platicado me permite recordar un poquito mi historia propia año 1977 tuve la dicha de encontrar una serie de documentos luego publicarlos en la revista Alero se contó con el apoyo del rector magnífico de la universidad Roberto Valdíavellano quien autorizó que un estudiante de la escuela de historia publicara en la revista Alero el tema era Jesús de la Merced pero esta publicación que contó con el aval de dos de mis grandes maestros Celso Lara y Roberto Díaz Castillo el pique quienes son los que hicieron precisamente llevarle al doctor Valdíavellano esta publicación cuando salió a luz pues causó mucha sensación las prerrogativas la procesión de traslado que al año siguiente se conmemoró el bicentenario y sobre todo por primera vez publicar todo el relato del patrón jurado de la ciudad de Guadalajara esto contó con el aval del licenciado Raúl Valdíavellano y del padre Jorge Toruño quienes se motivaron mucho con esta publicación y empieza a usarse ya el patrón jurado de la ciudad y dio origen a una gran procesión el día 9 de julio de 1978 la procesión del bicentenario de traslado y en base también a esa publicación tenemos ahora otra gran procesión que va a marcar la historia de Jesús de la Merced Jesús de la Merced no se detiene vemos como incluso en estos años de pandemia marcó ya historia con el vía crucis del viernes santo del 2020 ahora esta magna procesión por lo tanto nos damos cuenta de la importancia de Jesús de la Merced no solo en la religiosidad sino en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca a nivel internacional a nivel de libros Jesús de la Merced tiene un lugar y es muy conocido en otros lugares tengo entendido de que muchos hermanos centroamericanos están llegando a Guatemala de Costa Rica del Salvador de Nicaragua para estar en la procesión del bicentenario es un símbolo no solo de la ciudad de Guatemala más allá de la ciudad de Guatemala como se decía en 1717 y usted se preguntará ¿quién era esa persona ese estudiante de historia el licenciado Miguel Álvarez que realmente es un privilegio poder sentarme no sé cuántos años licenciado de estar trabajando juntos de estar transmitiendo el más morado juntos tal vez 15 años estar juntos yo te vi nacer sí usted me o sea juro yo vi tu crecimiento sí pero compartiendo micrófonos por eso ya vi toda esa tu incorporación como te has convertido en un profesional ya vamos unos 15 años unos 15 años trabajando realmente es un privilegio contar con su presencia en el morado porque ha sido parte también de la historia de la cuaresma y Semana Santa y también a la familia valdiavellano de aquí de Fernando son parte de la historia de Jesús Nazareno de la Merced y por eso la importancia de que estén compartiendo con todos nosotros ahora me quiero remontar a una salida de la procesión de la reseña marca sus diferencias como bien lo hablaba el licenciado Miguel Álvarez porque reseñaba la procesión de penitencia la procesión de penitencia de madrugada con su marcha oficial señor Pequé de Monseñor Santa María y Vigil pero el Martes Santo es especial porque escuchamos tres marchas en el interior cuatro marchas en el interior del templo con la granadera se empieza con la marcha del maestro Mónico de León la reseña que se titula como el cortejo procesional y seguido marchas emblemáticas dedicadas a Jesús Nazareno de la Merced que también Jesús Nazareno de la Merced está también en la música en la historia del pentagrama fúnebre guatemalteco totalmente Jesús de la Merced es sin lugar a dudas la imagen en Guatemala que tiene más marchas más composiciones dedicadas en su nombre hay que decirlo también gran parte de las marchas icónicas de la semana santa guatemalteca están dedicadas precisamente a Jesús de la Merced ahí está el caso de la fosa de Santiago Coronado que es llamémosle el himno o una de las de los grandes referentes del pentagrama fúnebre guatemalteco lo mismo ocurre con la marcha señor Pequé señor de la Merced dioses amor a los pies del maestro al final camino del volgota al final estamos hablando que a ver si tuviéramos que identificar las 20 marchas representativas del pentagrama fúnebre guatemalteco probablemente 10 la mitad están dedicadas a Jesús de la Merced para que ustedes vean por términos cuantitativos la relación que hay entre la imagen y la música pero aparte hay una serie de tradiciones y me encanta que los hermanos de la asociación las hayan tratado de revivir y es que a mediados de los años 50 la procesión de la reseña del día martes santo de Jesús de la Merced se caracterizaba por tener la banda de filarmónicos más numerosa de toda la semana santa incluso las reseñas o las historias nos dicen que se llegaban a contar con agrupaciones de más de 300 músicos pero la característica más interesante de esta historia es que esos 300 músicos no necesariamente eran contratados por la parroquia sino que había una invitación casi abierta para que cualquier músico quisiera donar su tiempo su interpretación de un instrumento musical a Jesús de la Merced se pudiera acercar con la banda y eso era lo que permitía que indistintamente de si había o no había recursos económicos que la banda de Jesús de la Merced del día martes santo fuera la más grande de la semana santa pues una digamos un elemento y esas son las sorpresas que tienen los amigos de la parroquia de la merced que hace dos o tres semanas en las redes de la parroquia publican una invitación para que cualquier músico que desea donar su interpretación a Jesús de la Merced se pueda poner en contacto con el director de la banda y podamos remembrar esa tradición de los años 50 y es más esa tradición está tan arraigada en la historia musical de la semana santa guatemalteca que un autor Víctor Manuel Ar a mediados de los años 50 dedica una marcha en reconocimiento de esos músicos que donaban su interpretación marcha que originalmente se llamaba Dios se los pague con el paso de los años el nombre de la marcha cambia y se convierte en Dios es amor y Dios es amor es una de las marchas icónicas de Jesús de la Merced que se interpreta en momentos clave del recorrido tanto el viernes santo como el martes santo y que en este 2022 en el primer cortejo después de la pandemia vamos a poder escuchar a Víctor de Víctor Manuel Ar Dios es amor interpretada como ocurría en los años 50 por una banda de filarmónicos que en su mayoría estarán donando su interpretación a Jesús de la Merced 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 La Procesión de Jesús de la Merced Todo un pueblo unido por su fe Transmisión en directo este sábado 26 de febrero a partir de las 8.30 de la mañana Solo por Guatevisión Lo mejor que ves Continuamos en este programa especial de los 300 años de patrón jurado de Jesús Nazareno de la Merced En el Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa Y Fernando de León quien ha sido el invitado por parte de la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced Fernando, ¿cómo ha sido esta preparación de estos dos años de pandemia? Donde se enciende el sirio, la promesa, la esperanza Porque antes de que cayera la pandemia Iba a haber cortejo procesional de patrón jurado Es más, se recordarán Todos tenemos la mano El segundo domingo de Cuaresma Que fue la última procesión O digamos la última día de actividades normales Fue el día que se anuncia que esta procesión O sea, literalmente mañana estamos cerrando el ciclo No, y tengo recuerdos muy lindos De esa entrada de turnos En donde la gente al sacar su turno Venía de una de la contraseña Para revisar el pago en el banco Que en ese momento estaba pautado y programado para julio Entonces, bueno Realmente yo creo que la preparación ha sido muy intensa Pero sobre todo de mucho aprendizaje y muy espiritual Es decir Jesús de la Merced Todos lo conocemos como el patrón jurado El señor de los tiempos Pero realmente nosotros Todos lo hemos dejado a él Realmente es un pueblo de Guatemala Que está tan arraigado con Jesús de la Merced Que es una imagen que Guatemala quiere tanto Que ama tanto Que como lo mencionaba el padre Orlando En aquella famosa homilía El pueblo está sediento de ver a Jesús de la Merced En la calle después de dos años Y ahí, digamos dos años de salir a la calle Porque Jesús de la Merced fue el único Que se procesionó en Viernes Santo Así es Dentro de la Merced Intramuros Intramuros Y va a ser el primero extramuros Y va a ser el primero Es decir, entonces Ya lo comentaba también El licenciado hace algunos momentos En este programa también De cómo Jesús siempre va En ese paso adelante Junto con la historia del país Y con la historia de su pueblo Y la historia de la cultura guatemalteca Entonces Esta procesión Pues realmente ha sido De muchísima expectativa Es una procesión Que todos estamos esperando Con el corazón muy lleno Pero A su vez Como les mencionaba Muy reflexionado De mucho aprendizaje Muy espiritual Para Poder Tener Esta procesión Que queremos Esta procesión Que todos hemos esperado Y luchado Y deseado Fernando A ver Sin lugar a dudas Organizar la primera procesión Extramuros Ok Después de la pandemia O en el marco De esta nueva normalidad Pues es complejo Porque el mundo cambió La educación cambió Todo La vida en sociedad cambió Todo La vida laboral cambió Hasta las eucaristías cambió Las eucaristías cambió Y naturalmente Y naturalmente Las procesiones No quiero decir Que cambiaron radicalmente Pero no van a ser Exactamente Como eran Las procesiones Que conocíamos Que vamos a ver De distinto Hay varios factores Hay muchísimos factores Por ejemplo Lo primero es que Hoy en día El cargador Que se inscribió Y que sacó su turno Si tiene que ser Ese cargador Porque ya no va a funcionar De esa forma De que Vos estabas trabajando Y me querés dar tu turno a mí Porque yo no sé Si tú estás vacunado O si vos estás vacunado O si el licenciado Está vacunado Entonces Por cuidarnos Nosotros mismos Este tipo Por ejemplo De directrices Se está tomando muchísimo En cuenta Otra de las cosas Es bueno Quiere decir Que cuando yo me forme En el turno Tengo que ver mi DPI Muy probablemente Porque lo que usted Es que Recordate que vamos a tener Todos los ojos puestos encima Entonces Imagínate Una persona de salud O una persona Del ministerio De gobernación O de la municipal Y dice Disculpe Puedo ver si usted está vacunado Y resulta que tu turno No era de Joshua Coronado Si no era Fernando de León Y Joshua Coronado No estaba vacunado Y se puede volar un problema Eso se puede volar un inconveniente Entonces Pues realmente Únicamente Sugerirles A todas las personas Que porten su DPI Que porten su mascarilla No van a ver guantes Necesitamos que Que todos tengamos El protocolo propio Adicional Del que vamos a llevar Digamos nosotros Dentro de la procesión Que es una comisión de avanzada Que va a ir con unas cuadritas A la hora de entregar El cambio de turno Para limpiar la horquilla La almohadilla Y el bolío De igual forma No va a haber incienso Y esto se evita Que existan alergias Y entonces Que la gente tosa Que la gente estornude Porque un tostito A media posición Pues es una locura Antes pasaba muchísimo Y de hecho Se han hecho varias recomendaciones Por ejemplo Que la gente No recoja nada De las alfombras O que la gente Pues digamos Que a pesar de que va a permanecer Todo el tiempo Lleve Dos o tres mascarillas Este con su colegio El propio Etcétera Etcétera Es decir Hay un montón De innovaciones A raíz de ser Una procesión Que va a ser La primera procesión Que va a salir Y marcando la historia Con el señor de los tiempos El sábado 26 Así es Así es Fernando A ver Esto no ha sido Un proceso lineal Sí O sea No es que te hayan dicho Hace un año Tal fecha salís Y todo caminó Tranquilo Claro Esto ha tenido sus altas y bajas Hemos tenido momentos En donde parecía Que la discusión era Que no habían condiciones Para que hubiesen cortejos Otros momentos Donde la discusión era que sí A ustedes como organizadores De una procesión Una procesión no se hace De un día para otro Así es Como organizadores De un cortejo ¿Cómo ha sido este viaje En los últimos seis meses Un año Dos años De ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Pero cómo? Ha sido muy interesante Porque realmente Todo este tiempo Que nosotros Pues hemos estado En asco Dicho al buen chapín Bajo la dirección Del padre Orlando Y lo voy a decir Muy abiertamente Nunca se dudó Es decir Nunca dijimos Bueno, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Sino que siempre tomando en cuenta Todas las Los posibles variables Que iban a haber Pero Muy unidos en la fe Muy unidos en la fe No solo de sacar la procesión Sino muy unidos en la fe De tener el semáforo En el color correcto Muy unidos en la fe De lograr tener los protocolos Muy unidos en la fe De que Monseñor Para autorizar las procesiones Es decir Fueron como repito Una serie de variables Las cuales nos llevaron A poder conmemorar Este aniversario De 301 años Realmente De el patronazgo De Jesús Nazareno De la Merced ¿Cómo has visto La respuesta De los devotos? Porque Algo que en su momento Platicábamos también Es como Las procesiones También son Como Es un incentivo Una política de vacunación Es correcto O sea ¿Cómo viste al momento Que se activa Llamémosle Toda la logística Y la organización Y el devoto Se da cuenta Que sí Jesús de la Merced Va a salir Me tengo que ir a inscribir Pero no estoy vacunado ¿Cómo has visto La respuesta Del devoto A adaptarse Digamos A las normas A los protocolos A los requerimientos O sea Estás viendo Un devoto Ávido Sí A diferencia De lo que muchos devotos Platican ya En las tertulias O los grupos Con relación A la postura X o Y Contra las vacunas El devoto Que va a cargar En la producción De Jesús de la Merced Es un devoto Que está vacunado Es un esquema completo Es decir Ahí Es muy difícil O muy complicado Hoy en día Que yo Haga un certificado De vacunación En donde En cualquier celular Se escanea el query Aparece que no soy yo Con mi pez Entonces Yo creo que el devoto También ha tenido Que ir madurando Su forma de pensar O su forma de perspectiva Hacia las procesiones O estas manifestaciones De religiosidad popular Al punto de tener Que alinearse ¿Verdad? Con las directrices Y no hablamos De las Mercedes Estamos hablando De las directrices Mundiales De las directrices De gobierno Etcétera Etcétera Para poder tener Para poder tener Digamos Hasta cierto punto O medianamente Una convivencia normal Entonces A pesar de todo eso El devoto Está muy emocionado Yo creo que el devoto Estaba muy lastimado De corazón De no poder ver A Jesús Afuera En la calle Y esto Y esto va más allá De Jesús de la Mercedo Del patrón jurado Es decir Cualquier persona Lo vive de distinta manera Es decir No todos tenemos Esa misma Guía O esa misma historia Por lo cual Nosotros participamos O no En una procesión Sin embargo El devoto Hoy en día Ha tenido Que tener a bien Aplicar Y obedecer Ciertos protocolos Para poder entonces Tener su tradición De vuelta Entonces Yo creo que en ese sentido Los devotos están muy conscientes Y es un llamado Que se ha hecho Digamos De parte de la Merced No solo estar vacunados Sino también Como les digo A mantener el distanciamiento En filas A tener su alcohol en gel A no por ningún motivo Quitarse la mascarilla Que voy a tomar agua O que voy a hacer algo Incluso si no va en filas Yo creo que Hoy en día Todos estamos conscientes Que es peligrosísimo Y justamente Con lo que decía Fernando Yo creo que Esto es un llamado Pero que también Un reconocimiento De todos Los que vamos a participar No solo mañana En el cortejo De Jesús de la Merced Sino a lo largo De toda la Cuaresma Y la Semana Santa Si algo hemos aprendido En estos años de pandemia Es que Al final del día Las regulaciones De horarios Aforos La obligatoria De la mascarilla Toma de temperatura Y demás Se quedan cortes Si el individuo No hace su parte Y entonces Yo creo que Ahora más que nunca Y en la víspera Digamos De que se reanuden Los cortejos De Cuaresma Y Semana Santa Creo que un llamado Para todos De votos Cargadores De votos Que solo se acercan A ver el paso Del cortejo Personas particulares Miembros de las hermandades Personal Ya puede decir Todos Tenemos una responsabilidad De que esto salga bien Total Y esto implica No solo Atender las recomendaciones De los protocolos De bioseguridad Sino que dar la mía extra Correcto Si nosotros queremos Que la Cuaresma Salga bien Los que tenemos Que cuidar Somos nosotros Es decir Fíjate que ahí Lo acabas de resumir Nosotros estuvimos muy tristes Porque no hubo profesiones Ok Tenemos la oportunidad De volverlas a tener Entonces Nosotros tenemos que hacer Lo posible Porque esto se mantenga Y no entonces Esto sea Algo que vuelva A tambalear Por nuestra propia responsabilidad Es decir Lo acabas de resumir Perfecto Y un poco Digamos Las recomendaciones Que haga Fernanda Yo creo que Lleven varias mascarillas ¿Cuántas veces No dejamos tirada la mascarilla? Lleven varias mascarillas Debajo del sol Vamos a sudar La mascarilla se va a humedecer Cambiemos Por cuidado Hacia las demás personas Guardemos el distanciamiento social En la medida Por ejemplo Quienes se acerquen A ver el paso del cortejo Si ustedes ven Que una calle Pues hay muchas personas Pero la siguiente Está vacía Vamos a ver el cortejo A la otra calle Es decir Todas estas Todas estas prácticas Al final descansan En los hombros De todos y cada uno De nosotros Yo creo que Eso es lo importante Y dos Siempre hay un debate Que a mi siempre me ha parecido Bien interesante En cuanto a la disciplina Dentro de los cortejos Si Yo creo que ahora Más que nunca El compromiso De todos los cargadores Tiene que ser Disciplina al 150% Respecto de los protocolos De video seguridad Eso de Ay perdón Es que ya no aguanto La mascarilla No, no, no Si queremos que esto Salga bien Todos nos tenemos Que portar bien Esa es la recomendación Que creo que Fernando está dando Y que creo que La observación Y el compromiso Que tenemos que hacer Para que cumpliremos Es que en nosotros Está hacer las cosas bien Nosotros mismos Somos los que Nos tenemos que cuidar Y tenemos que respetar A los miembros De la hermandad Si estamos dentro Del cortejo Procesionario Y cumplir con toda La normativa Y por último Pues nada más Ya que estamos Hablando de esto Y ya que es El patrón jurado El que sale mañana Ya que esperamos Dos años Para tenerlo Únicamente hacerle El llamado Al hermano Jucurucho A ese devoto Como bien lo menciona También También Yocho Es decir Nosotros somos dueños De nuestras propias acciones Entonces Hagámoslo bien Que esta procesión Sea El parteaguas De una nueva Forma de ver Las procesiones Y tradiciones De cuaresma Y semana santa Siendo esto Una procesión Extraordinaria Con Jesús De la Merced Yo creo que El timing Lo mencionábamos Hace un momento También De que es Jesús De la Merced De que es Guatemala De que es La primera procesión Después de esta pandemia Que aún no termina Pero ya nos da Las posibilidades Entonces Yo creo que somos Realmente Privilegiados Y afortunados De poder vivir Esto Es decir Ya tuvimos El silencio De estos años Como lo mencionábamos También La última fue 2019 Entonces en años Digamos que son tres Entonces Hagámoslo bien Esto es mi mensaje Y para todos los hermanos Que son muchos Hagámoslo bien Y Fernando A ver Si todavía No es suficiente Incentivo Te voy a hacer una pregunta Que sé que no me vas a contestar Pero para incentivar Al hermano Que está en casa A lo largo De la gestión Del padre Orlando En la parroquia La Merced Y de todo el equipo De colaboradores Que lo ha acompañado Creo que ustedes Han sido Una de las hermandades Más innovadoras De la cuaresma Y la semana Hemos estado pasando Clips De la procesión Del tricentenario De concentración De 2017 Que tuvo una serie De momentos De hitos Que no se habían visto En la historia De las profesiones En Guatemala Yo sé que no me la vas a contestar Pero ¿Podemos esperar Alguna sorpresa Algún detalle Mañana? O sea Hay algo Que los devotos Estemos O sea Para que nos des Un poquito De incentivo Habrá algo Mañana Ahí que Yo creo que Que no 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 te la voy a contestar No me la vas a contestar Yo me la voy a contestar Pero Pero La invitación Pero De todos modos Está bien probada Yo creo que Comprobar está bien Al final Como lo decís Es una profesión Que estamos muy emocionados Y yo creo que Hay algo que es muy importante Que solo va a pasar En estas profesiones Extraordinarias De aquel que Que vuelva a salir En una profesión Extraordinaria Por lo menos Tal vez para los 400 años De burilación O los 400 de constelación O 400 de patrón jurado Que ya no lo veremos Seguro Entonces Es una profesión Que encima de todo Es una profesión festiva Y hay una peculiaridad Entre muchísimas otras Que ocurren con esta profesión Que es que Solo tenemos Indicada hora de salida Es decir Cuando es Viernes Santo Litúrgicamente Procesionalmente Tenemos que estar A unas horas En ciertos puntos Mañana no Mañana Mañana es una profesión Que no la vamos a gozar Mañana es una profesión Que no la tenemos Que disfrutar Mañana es una profesión Que no hay ninguna prisa Que no ocurre Con ningún horario Aunque yo creo Que hay tres puntos importantes Aparte de la salida Y la entrada Que creo que van a ser Muy emotivos Número uno Es el hospital El hospital general San Juan de Dios Creo que eso Ya Pues esperemos Que no haya aglomeración De personas Y para eso Van a haber eventos católicos Va a ser la transmisión Vamos a tener transmisiones Durante todo el cortejo Procesional Pero creo que ese paso Va a ser único Correcto Segundo El paso de Correos En la noche Arco de Correos Así es Arco de Correos En la noche Y Catedral Metropolitana Creo que esos tres pasos Van a marcar El cortejo procesional Independientemente Como lo reciban Todas las calles Todas las familias Las casas Que se vayan a juntar Hay gente que viene Del interior Y que quiere hacer alfombra Correcto O sea que ya se están Organizando Desde el interior De la república Que quieren venirle A hacer alfombra Jesús de la Merced Así que seguramente El tema De las alfombras Va a ser también Una sorpresa Que vamos a ver Mucho mañana Ahora Con el tema de los pasos Puntualmente Y para terminar Hospital General San Juan de Dios Como un homenaje A todo el personal médico De enfermería De salud pública Que estuvo Y que estaba Atallando hasta el momento Con esta pandemia Tan terrible Entonces Que Jesús de la Merced Lleguen a los hospitales Generales Es un paso único Yo creo que Que es un momento Muy lindo Que vamos a ver Todos mañana Junto con Arco de Correos Y lo mencionaste Y me dio mucha curiosidad Porque realmente Para todas las personas Que como te repito No vamos a volver A vivir una profesión Extraordinaria Muy probablemente La última vez Que vamos a ver A Jesús de la Merced Con Arco de Correos Y de noche Y de noche Así es que Realmente esta profesión Reúne una serie De características muy especiales Por las cuales Dijo que no Pero ya Por las cuales Ya adelantó Una muy buena O sea Ver a Jesús de la Merced De noche En el Arco de Correos Otra cosa Que publicó la hermandad Las lanzas Yo pensé Que no iban a haber lanzas Pero la hermandad Ya publicó Que uno se puede inscribir Para llevar la lanza Sí Está en las páginas De las redes sociales De la Merced Y en la website También para la inscripción De los lanceros Que eso siempre se maneja De esta forma Más ahora Porque tú tocas la lanza Y no puede ser Que entonces Ahorita la debes vos Y luego la debes vos No la debes Licenciado Miguel Entonces pues Eso también se está Tomando en cuenta Muchísimo Siempre Pero de los protocolos De bioseguridad Y luego también Un poco con lo que decía Fernando Para complementarlo Yo creo que Este también es otro llamado Los cucuruchos Y los devotos Este llamado Yo sé que nos gusta Hoy en día Hoy en día Es más Es más Yo siempre he dicho Y eso es algo Que me da risa Porque las tomas De las salidas O las entradas Se miran muchísimo mejor En la televisión Así es Está emitido Entre esa barba Y de gente Además la iglesia Va a estar cerrada Es correcto No va a permitir acceso En la entrada Y la salida Más que el turno Más que el turno Y el turno también Con su propio protocolo Lo que se van a ver Son unas patadas afuera Para que la gente Que se quiera acercar De igual forma Con mucho cuidado Pues logre ver La salida del patrón jurado Yo creo que Pues con esto Llegamos al final De nuestro programa Este programa especial Por los 300 años De patrón jurado De la devota ciudad De Guatemala De la consagrada imagen De Jesús Nazareno De la merced El señor de los tiempos Tú no eres historia Eres el señor De los tiempos Muchísimas gracias Philip Joshua Como siempre Qué gustazo Menos de 12 horas Pasamos dos años Casi tres años Esperando esto Y estamos a 12 años Por favor Hagámoslo bien Hagámoslo con responsabilidad Si queremos Que haya cuaresma De Semana Santa Sana y cuidado Para todos La responsabilidad Está en nosotros Si queremos potenciar Estas tradiciones Que tanto amamos La responsabilidad Está en nosotros Demos el 110% Si tiene algún síntoma Quede en su casa No vaya a ver el cortejo Mírenlo a través De las plataformas Si quiere estar 200% seguro De que está bien Puede hacerse Una prueba gratuita De antígeno La mañana Antes del cortejo Es decir No son requisitos Obligatorios Pero esos son ejemplos De cómo podemos dar El paso extra Para cuidar al prójimo Para cuidar al devoto Que va a cargar adelante Para cargar al que va a estar Acompañando el cortejo No nos cuesta nada Lo podemos hacer Como un acto de amor Como un acto de fe Y yo creo que la invitación Es no solo cumplir A cabalidad Siento que escribirá Que escribirá un nuevo capítulo En la historia de Guatemala Teniendo como protagonista A Jesús de la Merced Pero como lo hemos escuchado Por favor Respeto Responsabilidad Y disciplina Para que esto Trascienda De una manera positiva A disfrutar Pero Atendiendo Todas Estas recomendaciones Muchísimas gracias Licenciado Fernando Que gusto Haber compartido con vos En este programa Realmente Únicamente Pues Decirle a los de otros Que tenemos mañana Si nosotros nos cuidamos Cada uno Nos vamos a cuidar todos Que Jesús de la Merced El patrón jurado De la ciudad El Señor de los tiempos Nos bendiga Y nos ampare Y que nos lo logremos gozar Y reconfortar Nuestros corazones Después de dos años Y será hasta mañana Muchísimas gracias Fernando Y para todos ustedes Guatevisión Y eventos católicos Estarán transmitiendo En vivo Y en directo Desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes Quinta calle Y once avenida Callejón de Jesús La salida De este cortejo histórico De los 300 años De patrón jurado De la consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Merced Y cobertura total Durante todo el cortejo Procesional Desde la salida Hasta la entrada En cobertura total Muchísimas gracias Buenas noches Nos vemos Mañana en Filas Guatevisión Y eventos católicos Presentan La procesión De Jesús De la Merced Todo un pueblo Unido por su fe Transmisión en directo Este sábado 26 de febrero A partir de las 8.30 de la mañana Solo por Guatevisión Lo mejor que ves Jesús de la Merced Rostro de Cristo Rostro de hombre Rostro de Dios Tempestad divina Tempestad divina Bálsamo dulce De los corazones Roca de gracia Y mirada eterna De yo soy Jesús de la Receña Jesús de la Receña León de Judá del Cucurucho Del Romano Y del Nazareno Estandarte perpetuo De la Esperanza Morada Patrón jurado Alfa y Omega del Tiempo Amado Nazareno Que sudas diamantes De ternura Por tu pueblo Tú eres una explosión Barroca de amor trino Tu ternura Hace temblar A los infiernos Tus manos Sostienen las veladoras Y las oraciones De los ciclos Dicen que tienes autor Solo Dios Es culpable De tu esplendor Un cedro enamorado Se abrió el alma Cual pesebre A tu rostro Y tus manos Y Mateo de Zúñiga Fue ungido Como instrumento No como escultor Un José No de Arimatea Sino de la Cerda Tejió tu encarnado De verdadero hombre Y un millón de estrellas Invadieron tu mirada Jesús de la Merced Ni las túnicas Pueden esconder Tu sencillez Tú no eres historia Eres el Señor De los tiempos Tu presencia Es la presencia Y la muy leal Y muy noble Devota ciudad de Santiago Postrada Enmudece Sus campanas Al psicolaj El martes Y el viernes Balpita estrujada La Jerusalén Maya Del Pom Y el Tum Nazareno Mercedario Tu espalda Cobija la miseria Y el dolor De la humanidad Tu boca entreabierta Hace agonizar La maldad humana Tu rostro Esconde el lorev El sinaí Y el calvario Tu merced Es la fuerza expansiva Que levanta A leprosos Paralíticos Y ciegos Jesús de la Merced Muero cuando Mis hombros Se vuelven Oblación Gritando Señor Pequé Y nazco Cuando me siento Abrazado Con las alas De tu tierna majestad Desde la fosa De mi pecado Música 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 Gracias por ver el video.